Música Pues lo que tenemos es una meta enorme de llegar a 120.000 teletrabajadores, ya estamos muy cerca de ella, Bogotá es la ciudad líder en este proceso y la invitación que estamos haciendo a los bogotanos es que en www.teletrabajo.gov.co tenemos cupos disponibles para los cursos de teletrabajo certificados. El consejo directamente por la firma del pacto de hoy recibirá 650 cupos, pero todavía hay 10.000 cupos disponibles para formarse, quiero hacer esa claridad en teletrabajo, en unas actividades que tienen un impacto muy importante.